Y con una pequeña intermisión, acompañada de mi hermana, ¿quién es? Ayana. ¿Eso es todo? ¡Hola gente que respira aire! Ichigochian aquí, la mujer. No, 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 Sandy, esto es para publicidad, ¿eh? No es cierto, no es cierto, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí estoy. Me está acompañando mi hermana. Para un poquito reacostumbrarme a grabar, no he muerto todavía. Es que la especialidad, los chicos y esas cosas. Y la maestría mata, bueno. La especialidad le mata. Sí. Y pues vamos a jugar aquí un poquito que... No, será el mejor, pero... Eh, pero es un clásico. Y me trae mucho buenos recuerdos cuando lo jugaba con mi hermana hace varios años. Ya no me acuerdo de cómo se jugaba, pero vamos a perder. ¡Woo! Top Gear. Bueno, primero, vamos con los jugadores. ¡Ay, chale! Vamos a ver el skill level. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! A ver, déjale ahí. A ver, Country. Primero... ¡Ah, Japón! Primero... Esto no tengo idea para qué es. Ah, es en los de estos... Seguro los... ¿Las pistas o los carros? Yo pienso que las pistas y no los carros. Yo, yo quiero... No, no, no. No, no, no. Es que me acuerdo que podías eliminar carros pero es como era. Ah, aquí hay dos players. Oh. No, no. No, no. No, no. No me acordaba de tanto pasarle Déjalo, déjalo Quiero... Ahora yo Juanro Cómo lo supo Cómo lo supo el... Juan... Juanro Juan... ROR No te decía, no te decía Nooo Espera No... Ay, así de... Es mal Mira, no lo he dicho porque te gusta muy rápido Pero... Estos... Lo de Gears que son en tu caso estos de acá atrás El L y el R Ya Eso permite como que para que cambies... La velocidad Ya es que está primera, segunda o tercera Me imagino que sí... Ha de ser muy útil El auto era pues de que se cambiara de velocidad Pero a veces no sé No sé si quieras cambiarlo bien ¿Tuvo cambio las velocidad? Ooooo... A ver... Bueno, está divertido Sí Yo... Siempre me gusta ir... ¿Dónde estás de Europa? Balancear ¿Estamos? ¿Dónde estás de Europa? ¿Quieres Japón? ¿Japón? Sí, a menos Ah, ya, ya sé por qué es esto. Es que son las copas. Y se van desbloqueando y cuando se desbloquean nos van... Ok, los aportes están conmigo. Ay, ¿qué será mi Instagram? ¡Adiós, Trump! Bueno, bueno. Ya, aquí nos están... Pero ahora, la primera es un triángulo. Bueno, ya vamos a empezar, ya. ¿Qué le dices tú? No, es un triángulo. Me encanta la música de este juego. Recuerda que es X. Sí. Ok, te imagino. Ok, ok. Ya voy a ver. En la primera. En la segunda. Bueno, tengo que irme a la segunda. ¿Qué le dices? ¡Ahhh! ¡Estás ciego! Ahora voy a cuarta. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, ya terminé. ¿Por qué esta curva está? Sube el... Eh... La velocidad. No la tires, te quedas atrás. ¡Ya bajaste! ¡Ya bajaste! Ya, ya, es la máquina. ¡Let's go! Sí, ese es el combustible. ¡No se ha cambiado! ¡No se ha cambiado! ¡Eh, eso es como te estás haciendo! ¡Estoy yendo mucho con esta energía! ¡No se ha cambiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya alcanzó el Mario! ¡Histlo en la Julieta! Tengo ocho puntos. ¡Un punto! ¡Qué bloquecero! ¡Qué bonita carrera! ¡All ranking! Yo estoy en quinto. Mariana, cinco centímetros me parece. ¡Soy de los mejores diez! ¡En toda categoría! Ahora vamos a Los Ángeles. No sé si hay chip. ¿Así? Debería decirte el mapa. Creo que no hay. ¡Que me va bailando! No lo han estudiado. Con sus videos graciosos quedan viejos. ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Es mi propio error! El lag es intenso en este juego. ¡Aaah! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Ariana! ¿Qué te está pasando? ¡Es que me están dando la vuelta, Ariana! ¡Oh, oh! ¡Es cierto! ¡Si! ¡Aaaaaah! ¡Ahí! Este juego aparte no quiere decir que ya deje el otro let's play y el otro juguete, es que nada mas... Es como para relajarme Anda, para relajarme Si todo va bien, todo va como lo planeado, tal vez mañana decida grabar Eh... Es bueno que ella vaya dando su cara, ¿sí? Si esto, mi hermano se aburre, como ella no compre ante los RPG Si, cuando fue a Andertale, pues cuando voy a RPG y ya se está tardando, pues ya tengo dos meses y medio, para superar mi talento Estás quedando sin combustible creo Hágale Súbele la velocidad de arena, si la bajas, te quedas atrás Puede que es muy bien, ¿eh? No... Ya, creo que ya perdiste Es que también, como que quedaste muy atrás Dono, no, 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 todo No, no, no No, 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 no Quis cof... Quis cof... Fue triste, ¿no? Que triste Qué triste Y... ¡Ey! Primer lugar Ah, tú... ¿Qué te quedas con esto? Aló, mira. ¿Ah? Madre de un punto. ¿Eh? Creo que entonces nada más uno te... Uno logró ganar puntos desde la última vez. Eso me parece que sí tienes... Así que así. No, ay, yo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me dio miedo. No, no, no. Me gusta la lampadita que tiene. Es porque ya no sabe cómo es el carro del barrio. Ah, bien. Sube la velocidad. Aquí la va... No, honestamente no veo mucho... Para qué tenerla... Oye, va siendo... ¿Cómo? Va siendo 9, ¿no? Sí, a ver cómo se te queda después, ¿eh? Ah, no, sí. Decía, no le ve mucho sentido tener el... El 10. Bajo... O sea, el 5. El 5 bajo de... La velocidad. La velocidad es bajo de quinta. No, mira. ¿Ya te lo haces? No le doy el sentido. No le doy el sentido. Tiempo, todo no es que nada... Para que tengas más control, pero pues... Tienes... La gasolina... Creo que si se gasta... De igual... Forma... Si la tienes... Yo creo que no era lo que decía... Linda, así que... Eso aparece porque... Pues yo vi cómo... Se quedaba... Seguí en atrás... ¡Oh, ya! ¡Uh! 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 ¡Nanana! 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 ¡Uy! ¡Vuelta! ¡Nanana! 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 A veces ir en primer lugar... Trae sus problemas... Si... Como ya encuentras... ¡Adiós! ¡Nanana! Los problemas son que... Los... Corredores que se quedaron demasiado atrás... Se empiezan a estorbar... Cuando luego los rebasen... ¡Ay! 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 Tienes los nitros, ¿sabes? ¡Usa los ahi en la recta! Tienes otro... ¡No! 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 Esa velocidad sí que funciona Sí A ver, ganaste 15 Tuviste bastante Bueno, pero no regresen los otros ¿Dónde estás? No te veo Ah, estás como el séptimo Sexto Y yo voy en primero, wow Ok Ok Esta es una pista Muy Recta, ¿no? Sí No, no, no Ok, ya hacemos una discoteca Esto es más Ah, de San Francisco ¿De cuánto da? ¡Ay! ¿Por qué no me ha pasado? Es un truco de rosa Recuerda subir a su tierra ¿Por qué? O sea, me imagino que es para... Ah, ok, esto sí tiene aquí No, bien, a ver Déjame aquí ¡Au! ¡No quiero no perder la nariz! ¡No puedo! Espérate, hasta que entres a la pista, te pierdas ¡Ah, bueno! ¡Qué inspirador eres! Juan el inspirador me llaman, ¿no? Espérate todos los días, el mío hermano y los vemos esperados aquí ¡Ah, con razón hay! Con razón hay Sí, pero es que está teniendo el pelo Sí Sí No se pasa Sí Cuando vemos el pelo Uy Sí No se pasa Jajaja Tome, ven esto tiene cinco vueltas Por eso es tío Aaaaay Sí Yo, ahorita te digo que conviene en lo siguiente de usarlos hasta la tercera vuelta ¡Hazla! 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 A 4 No, haces 6 vueltas Entonces, a la máquina es por supuesto Si a la máquina es supuesto ¿De qué? Es que... ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡4! Aquí yo creo que siento a Arian esa melodía, la de Mario Railway Estoy jugándola, hasta la cinta vuelta en todo el sitio En tu casa espera conmigo que entras a los pistas en el camion Ahí vas a ver unos letreros amarillos aquí en pista a la derecha Ahí, 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 ahí Ah, bueno, la siguiente video Bueno, te recomiendo que ese es nitro para que no tengas distancia Ahí está en una parte recta Yo sigo a entrar a la siguiente Sí, 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 sí ¡Ahhh! ¡Hombre! ¡Ahhh! ¡A la mitad! Resiona, te alentras a los pistas ¡Si llego, si llegas! Espérate ahí, a la derecha, a la más cerca ¡Llega allá! ¡Llega allá! Espérate, espérate ¡Noooo! ¡No! 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 Déjate, llene a la mitad, déjate, llene a la mitad No presionas el apelegador porque tienes que salir de los pistas ¿Ya? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Salté! ¡Kiss! ¡Kiss! ¡Ah, condenado! ¡Noooo! ¡Voy en segundo lugar! Sistema como다면 Tengo oportunidad de alcanzar al IJ primero! Tengo oportunidad Ahorita, en una parte recta doves caer mapa ¿no? Que caer mapa cuando llego en una parte recta Ahi esta , pero difícil alcanzar de primer lugar no yo creo que ya no lo alcanzo no ya no lo alcanzo, bueno segundo lugar vamos a segundo lugar que es el ultimo mejor segundo lugar que lugar que bueno No esta mal, va a ser que te reboteaste muy bien ¡Ahhh! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Las nuevas hasta más tienes! ¡¡Uuuuuh! ¡Costañas rusas! ¡Con una autista de Top Gear! ¡Top Gear! ¡Que eran... Bueno, ya tienen un aportante... Sí, la niña que dice... ¡Es muy mejor para Argonai! ¡Oh, me rebajó! ¡Richi! ¡Tu vas en quinto! ¡Oh! ¡Quiero convertirlo aquí en quinto! ¡Yay! 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 ¡Me encantan estos caras de... ¡Yay! ¡Munda! ¿Bu año de luna? ¿La seguimos? Pues, sí, sí, porque... ¡Por cana! ¡Vamos a Brasil! ¡Oh, esto tiene muchas curvas! ¡Woo! ¿Qué? ¡Grade! ¡Vamos a ver! ¿Quién es? ¡Seis vueltas! ¡Seis vueltas! ¡No sé! ¡Hablar! ¡Me necesito regresar! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡S performance! ¡Sú fue el Legitario marionFF! ¡Estab taco! Pero éramos... Los lagos nos conocen en auto animals, vamos a șharter. Lelante. ¡Ah! ¡Ú! Es para casi al inicio del Tick. En caso del Tick por errores, ¿ soll einem? A lo rangido. But, salte rápido! Es lo mayor кр Х� особia. AAAAAAAY Adiós ¡Séptimo! ¡Séptimo! ¡Ay! ¡También va a estar! ¡No! ¡Ese intro fue una pérdida! ¡Nos lo toqueamos! ¡Woo! ¡Ahhh! Yo en la siguiente vuelta siempre voy a entrar a los kits en la siguiente Sí, la verdad Yo no me voy a desgar que voy a entrar a los kits en la siguiente Sí Yo casi me da como Mariana porque ya están rebasando todo Pero lo voy a dejar a lleno para no volver a entrar a los kits ¿Esto me iba a dejar acá? ¡Ay! ¡Ya! ¡Vávelo! 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 Cosme queda de la otra Si que quieren corollir si lo hagas Si yo lo veo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ok, por qué me salí sin nada que me sentí, no No me senta con 4 A ver ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Si, yo tengo 4! ¡Lúdame aquí, eh! ¡Tengo muy poquito! ¡Ya, no te la tengo! ¡Sí! ¡Exénteme aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no! ¡Ay, yo tengo 5! Mariana, ¿qué quieres encontrar con los que tú o traes? ¡Aahhh! De este juego en este juego entras a los que tú en el siguiente video ¿Qué? Si, si llenas la pulpa ¿Maldito ¿Dónde puedes dejar? Sí, por hecho. Si, si llenas la pulpa, Mariana ¡Aahhh! ¡Buenos! ¡Hele! ¡Hop! No estoy distinto, no estoy de acuerdo. Estoy demasiado. Vuelvo. Vuelvo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No está dando vueltas arena! ¡Ay, siento, siento! Última vuelta. ¿Qué hicimos bien en recargar? Corredores que van a salir de montaña. ¡Está bien! No, Mariana, no lo bajes. Eso nomás está haciendo que te quiera detrás. Ah, qué mal, yo quería darle la última. No, no, no. No sé qué, olvidé dejar el nitro en una recta. Había que de séptimo o en octavo. ¡Latorceavos! ¡Qué bonito! Séptimo, bueno. Voy a cerrar. Voy a cerrar. ¡Aaah! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, bueno, dale. ¿En serio? ¿En serio? Espérame. ¿Vamos a cambiarle? Sí, espérame. Sí, espérame. Sí, espérame. Porque, pues, es muy... muy innecesario. Voy a cerrar con mi carrito. Ahora tú. Vete a él, primero. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Vas a cambiar de carro? Ah, es que si abajo también tiene que ver con lo que pide. ¡Aaahhh! ¡Qué entusiasmo! Ah, en esta mente creo que aquí mucho, lo que determina mucho cómo te va en el juego es la primera vuelta, porque esto es con mi cuerpo. ¡Aaahhh! ¡¿Qué es la parte?! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡NITRO! ¡¡Let's go! Un consejo, Mariano, en las turbas, de esto que estoy pasando el minuto para afuera, suelta el acelerador un poco, si, la pierna, no pierdes, casi no pierdes velocidad, pienso que ayudan a no irte para afuera. Yo también. Ya que me arriesgo esta vuelta a ver si me cierro. Ah, ¡mí te lo activé porque no voy a perder! ¡Ahhh! Yo también Mira, no sé por qué tú tienes... ¡Ay, sí, tú y yo creo que estás siendo menos combustible! Así que, mira más ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! No, no, yo siempre rompí una cosa de esto Me voy a tocar, me voy a tocar ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Qué? ¡Hue-ha-ha-ha-ha! ¡Es una bolita con él! ¡Yo soy el corredor pirata! ¡Ahh! Piñado No, lo que tienes que hacer ¿Qué? ¿Qué? No, lo que tienes que hacer міiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy desaparegluy Porque yo creo que no se han entrado atrás a los pichos Porque yo creo que no se han entrado atrás a los pichos En la última vuelta no se han entrado atrás a los pichos Tal vez sin verlo como un selfie Como un selfie Cuarto El primero ganó Último han hecho Con un nuevo carro Te odio ¡Oh no! ¡Gracias! El carro de atrás me llegó ¡Qué coño! ¡No! Aunque bien el tercero ya la hizo ¡No! 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 Vamos a la mitad de lo que yo quedé. A ver si sí calificamos. Hay una vez que la otra. Sí, yo quiero. Esperemos que sí, ya hemos calificado. ¡Oh! ¡Machupechu! ¡Jero Perú! ¡Mumias! ¿Por qué no vamos a México? Vamos a ver a Peña. Creo que... Bueno, no sé si está... Pero bueno. Están todos así pegados. Hay todos los morados que tienen detrás. Me describen por esto. Esta no vi tanto de balcatera, pero creo que no hay pie. Por lo chiquita que está ahí, dice que está bien chiquita. Oh, qué lindo. Qué chiquito. ¡Ay! ¡Pero es pura curva! ¡Ay, la montaña! ¡Qué gracia! ¡Algo! Yo no. ¡Turbo! Ah, son tres vueltas. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Ok, sí, sí. Sí, mira, se ha alcanzado la marea. No me está mal. Sí. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Me chocan los morados! Sí, porque se quedan entrando atrás que los alcanzan, ¿verdad? Y empiezan a escorbar nada, ¿no? No, sí tenemos aquí frente. Ahorita en la recta, que es un poco antes de la meta. El micro que ahí te ayuda bastante. ¡Ah! 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 ¡Van primero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Nomás una vez! ¡Ah! ¡Tranquilo! Yo lo hice porque me quedé. ¡Ah! ¡Pero vas! ¿Cómo? ¿Me pared yo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Primero carro! ¡Primero! 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 ¡Uy! ¡Dé vuelta! ¡Ah! ¡Está lejos de esa. Mira, mira, mira. ¿Por este? Estas vueltas son intensas. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Sí? ¡Ah! ¡Yo, yo, 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 yo! Y no es que no se derrapa, si. Si me diga el último. ¡Ah! Bueno, ya llegué primero, tienes un nitro, úsalo para que pueda, úsalo, ahorita en esta parte, ya, úsalo ya, úsalo ya, lo robamos, alas, mucho mejor, nada más acabamos esta copa y la dejamos, obviamente aventarnos todo, no, por favor, es divertido, pero, en este tiempo yo me hubiese matado, o sea, ya, no, 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 ya, nos vamos a tocar, estamos listas avanzando, si, la música mi pasada que lo que es, que, no sé si aquí hay un nitro, o sea, Estos son los characters bien caracterizados ¡Fuera mi camino! Dice mi conductor ¿Quién se apunta? Alian, es un choque de los 90, no sé si... Bueno, ya está vivo, pero no sé si en ese momento... Ah, entonces vamos a utilizar a Fox ¡Oh, rayos! ¡No, no, mi hijo no! Genial Eso me pasa por aquí, es rompiendo ¿Por qué habrá piso? Ahorita veremos cuánto vamos a ver ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Woo! ¡Seis! ¡Seis! A lo mejor puedo entrarme en cuatro momentos Ahorita veremos cómo me va Estos son los personajes que hay aquí Es que aquí, más que nada, es lo maratónico, es la pista Así que, esta no tiene mucho... No tiene nada de comentarla, ¿verdad? No No me lo he llamado No sé qué comentar Es que hay en algo porque me concentro mucho, es muy difícil Ah, mira, sí, esta, mira, ahí está el fondo Esa es la alóndiga No, ese... ¡Ese está en 1 a 4! Sí, pero me sigues de fondo ahí, no es la alóndiga Ahí... Así eran, luego me hiciste lo yo, todo por fin a ver Sí ¿En serio sí fue? Ya hasta ahí, esta, pero... Oh, mira, 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 ¿dónde está? Ya ve Esa parte es mi favorita Yo te recomiendo que entres a los kits... Ah, no, tú no, tú... Tú Jegaka en todas awakening pero yo aún sí no No, pero para lo siguiente en realidad me hicimos acá Ah, no es el... Pero ya voy ¡Ay! ¿Me vas a alcanzar? ¡No! ¡Me vas a rechar! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero en la siguiente! En la siguiente te alcanzo, Mariano. Sí, sí, me loco. Y aquí te alcanzo porque yo tengo 2 metros y tú no haces. ¿Te alcanzo esta vuelta? Dos vueltas. No te recomiendo que lo hagas. O sea, entras a los pistas en la siguiente porque... Te recomiendo que uses nitro ahorita lo más tiempo posible. Sí, yo creo que sí alcanzas, pero aún así. ¡No choques tanto, por favor! Y si viene la última vuelta, yo te recomiendo que entres y al menos recarguen unas 3 o 4 bajas. ¿Eh? Sí. Sí. Hay que arriesgarlos. ¡Ariana! ¡Tampoco es tan temprano! ¡Ah, rayos! ¿Cómo me lo pasaste? Vamos a acercar a los pistas. ¡Ya sal! 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 ¡Ah, pues me gustan! ¿Vas en quinto? ¡Ya sal! ¡Ese es Richie! ¡Ese es... Ahora vamos al... Oye esa cosa Vamos al rompecabezas No, no, eso es algo así, ya Vamos a ver si Si, por lo que pase nada más hay cuatro Melodías ¿Puedo? ¿Puedo? Ni vi cuánto le golpearon Mira, mira que madre Creo que el estudio tiene más aceleración ¡Salven los árboles! Ahora está acabando, lo voy a poner a vestir ¡Aaah! ¡Miquelón! Gracias por pegarme Ay, creo que no hay piso aquí No piso, ¿no? No piso aquí ¡Ah! ¡La máquina! ¿Cómo? 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 Es que nunca te veo como le vayan ¿Es que esto está concentrada en lo tuyo? Sí, la verdad Me parece que no hay piso Ah, es que es un trascuector Ah, es que no hay piso aquí No hay piso aquí ¡Qué está pasando! ¡Mira, no! ¡Mira! ¿Puedo también estirar? ¡No! ¡No! ¡Esta pichita horrible! ¡Ya sé! ¡No! ¡Aquí en turno! ¡Vamos a hacer más suscitos! ¡No! ¡No! ¡Venga, octavo, séptimo, séptimo! Estoy en... estoy en tren ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Extima vuelta! ¡Aaah! ¡Le voy a alcanzar! ¡Extima, quinto! ¡Oh, no! ¡Venga, esto lo voy a traer! ¡Séptimo! ¡No! ¡Venga, dale! ¡Este no hay reversa, creo! ¡Extima! ¡Extima! ¡Ah! ¿Por qué me acabé los curvos? ¡No, pelea con que lleguen! ¡Extima! ¡No me agregimos nuestros curvos! ¡Extima! 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 ¡Señor! ¡Extima! ¡Señor! Sí, es que debe ser tuyo No, pero si yo gané un poco de... ¿No se supone que sea la máscota... ¿Cistar? ¿Qué? Y así acabamos esta... este... Este juego con un... ¿Qué? No, estaba bien chido Ah, la verdad es que me lo... Fue divertido, güey No sé... La próxima hora sí es Shioning que... Bueno, ya pues... Ya me quiero dormir en el sueño Son las 11 casi Y entonces ya va Bueno, yo pues espero... De así normalizar un poco más Mi... Mi let's play, seguirlos más seguir y todo Bueno, sí, gracias por seguirme Y... Pues que Dios les bendiga Ay, espérense Y lo típico de mí... Cuando se despide Y todo lo que queréis... ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, 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 tú, 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 tú! Ahora canta tú Espera, espera... O sea... Yo... Si... Si... ¿Por qué no me loимерás? ¿Nixt? ¡Asco! 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 ¡Aaa! ¡Estoy escupiendo! ¡Ah, lo siento! Ya me voy, porque quiero dormir Bueno, pues... Dios les bendiga, muchas gracias por todo y nos vemos luego. Bye, bye, bye.